La reunión esta es la reunión que tenemos que hacer anualmente por el balance y memoria y balance del año, ¿no es cierto? Y bueno, después se va a dar la lectura del acta anterior, dos asambleístas para rubricar el acta, y también temas varios que son los temas que van saliendo de los delegados de cada distrito, ¿no es cierto? Y bueno, ya que está, aprovecho la oportunidad para decirles un poquito que yo por razones de trabajo, por ahí estoy un poquito más alejado del frente del Ejecutivo, por el cual están manejándolo un poquito más los reclamos, los trabajos y demás, Emiliano, Héctor y Carlos. Carlos y Emiliano son un poquito más los que están dando la vuelta donde está la máquina, trabajando y eso y demás. No quiere decir que no esté trabajando junto con ellos, seguimos trabajando juntos, pero un poquito más alejados por razones de trabajo. Nosotros somos productores tambero, por el cual tuvimos la oportunidad de que dejaron de producir al lado del campo en casa y agrandamos el tambo. Y bueno, esto me está quitando muchísimo tiempo. De todos modos sabemos que el comité, independientemente del cargo que tenga cada uno, trabaja conjuntamente y lo hace también con municipios y comunas, como es un poco la idea de hacer trabajos articulados. Sí, sí, siempre hemos trabajado en conjunto con los municipios y las comunas. Las obras se están haciendo al ritmo que lleva la máquina. Hoy estamos trabajando en los bajos de la EPE, dándole la terminación. Ya en los próximos días, la próxima semana, esa obra ya va a estar concluida y veremos después el destino que le van a dar a la máquina para proseguir con las obras. Emiliano, en el caso de lo que decía justamente Carlos, de las obras que vienen realizando, esto se hace solamente con maquinaria del comité, se busca, digamos, también la posibilidad de que la provincia, municipios o comunas, ayuden, ¿cómo articulan este trabajo? Sí, si bien un alto porcentaje se hace con la maquinaria exclusiva que tiene el comité de cuenca, siempre se precisa una colaboración por algún traslado de tubos, de módulos, de tierra, de alguna comuna que esté ligada directamente con el territorio en la obra. Hay también pedida en la provincia una máquina importante que creemos que en el mediano plazo se va a adquirir, que también nos va a servir para avanzar con más velocidad en todo el plan de obra que tiene estipulado el técnico Omar Lorenz. Héctor, sabemos que lo que son las condiciones climáticas no vienen ayudándose. No, claro, tuvimos una buena época que se hicieron bastantes trabajos, que hoy se los vamos a presentar a todos los delegados, y ahora estamos parados unos días por el tema de lluvias, pero ya ni bien se pueda, vamos a seguir trabajando. ¿Qué es lo que se tiene proyectado para continuar ahora en el corto o mediano plazo? Y son dos o tres canales que se hacen por medio de bajos, que no se hacen más por camino, y uno de los primeros va a ser el bajo de Gautero, que sería que pasaría frente al motel, y otro cerca de la ruta 19, el número sur 1, y esas dos que están pendientes primero. Sabemos que se habla mucho de los bajos naturales y tal vez hay personas que no están en el tema y no saben bien qué significa. Esto es fundamental, ¿no?, para poder hacer las obras y para que no suceda lo que pasó en años anteriores cuando hay lluvias abundantes. Dos cosas de esa forma. Vos optimizá los bajos naturales para el escurrimiento del agua, que es la lógica, por algo se han hecho, y la otra es que no rompemos caminos, nos estamos quedando sin caminos, son todos con canales y después las maquinarias cada vez más grandes y no hay forma de poder entrar a los campos. ¿O hoy se renueva algo de la comisión directiva o sigue como está? No, no, vamos a seguir como está. Otro de los temas que vamos a tratar va a ser el traslado de la sede, que, bueno, pensamos que puede llegar a venir acá a San Carlos, así que veremos lo que va a pasar, qué es lo que dicen los demás miembros de la Asamblea. ¡Gracias! 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 Gracias.